Un juego dentro de un videojuego se puede encontrar en el universo de tu aventura, usualmente en la forma de un arcade o una consola. Pero no confundas esto con un minijuego, porque estos están conectados al juego principal. Los minijuegos son cosas como pescar, hacer carreras con pájaros gigantes, o varias instancias de hackear. En esta ocasión, los juegos que encontrarás en los mundos se separan, y casi nunca son relevantes para la historia central. Ejemplos como Crash Bandicoot en Uncharted, un Metal Gear completo en Metal Gear Solid 4, o los juegos de Black Ops 2, aquí verás a juegos dentro de juegos. Los universos de Fallout son enormes, así que no es una sorpresa que sus juegos ofrezcan aventuras. La serie florece, y con el anuncio de Fallout 76, seguramente también veremos juegos dentro de esta entrega. Empezando con Fallout 3, una de las computadoras tiene un juego llamado Reign of Greylock. Esta es una aventura de texto basada en los juegos de computadora de los 80's, que se basan exclusivamente en textos y tus comandos son acciones. Los títulos más populares son la serie Zork, Planetfall, y la guía de la galaxia del autotospista. Pasando por Fallout 4, hay varios juegos de holodiscos que puedes jugar en computadoras hackeadas, al igual que en tu Pip-Boy, y tu propio teléfono real con la aplicación del Pip-Boy. Aparecen juegos como Space Invaders, Missile Command, Donkey Kong, Pitfall, y hasta una aventura RPG de Grognak el Bárbaro. El contenido descargable Automatron, te ofrece un clon del juego Robotron 2084. Insomniac Games hizo varios juegos de Spyro, pero ellos querían una franquicia nueva, así que iniciaron con Ratchet & Clank, una serie que toma lugar en mundos científicos y sigue las aventuras de Ratchet, un felino antropomórfico, y Clank, un pequeño robot, mientras viajan a través del universo, salvándolo de las fuerzas malvadas que lo amenazan. Estos juegos son populares por sus armas exóticas, exageradas y únicas, un concepto muy específico de Insomniac Games. Empezando con Ratchet & Clank o Pure Arsenal, estaban los cómics del Capitán Quark Veed, que es un shooter lateral similar a Mega Man. Ratchet & Clank Future, una grieta en el tiempo, tiene un juego llamado Mi Blaster se calienta, un arcade similar a Robotron 2084, solo que los personajes son el Capitán Quark y Rusty Pete. La historia de Sonic Generations es interesante, ya que el Sonic moderno está celebrando su cumpleaños con amigos, cuando un nuevo enemigo misterioso llamado el cometiempo, arruina la fiesta y los envía al pasado, donde Sonic conoce al clásico Sonic. Ambos descubren que el mundo está perdiendo su color y que la línea de tiempo ha sido perturbada, así que estas dos versiones de Sonic deben de tener al cometiempo, rescatar a sus amigos junto a la línea de tiempo y el color. Este título fue bien recibido y también ofrece mucha nostalgia, porque aparece una Sega Genesis que te permite jugar al clásico Sonic the Hedgehog, pero necesitarás un control de la Genesis en la tienda. También puedes comprar vidas infinitas para este minijuego. La serie de horror basada en sigilo llamada Siren, es la sucesora espiritual del Silent Hill original. Cada juego cuenta la historia de varias personas atrapadas en el inframundo por unos días. Una mecánica peculiar de estos juegos se llama Sight Hacking, la habilidad de ver a través de los ojos de tus enemigos, para que puedas ver sus movimientos y hacia donde van. Se han lanzado 3 entregas, una película y dos adaptaciones de manga. En Siren 2 está Kunitoris, que en español sería Tetris Rural, un juego de acertijos estratégico al estilo Famicom. En Siren Blood Cores están los juegos al estilo Game & Watch. Entre ellos está Jackalopeman, Skyfish y Tuchinoko, que pueden ser encontrados en una consola portátil. Animal Crossing es una serie de juegos sim que toman lugar en pueblos. Curiosamente, el protagonista es el único humano dentro de los pueblos llenos de excéntricos animales. Encontrarás desde pelícanos que trabajan en el correo, un par de hermanas erizo que manejan una tienda, un búho dueño de un museo y hasta un zorro que toma el papel de un sospechoso mercader. Tú construyes tu vida y descubres los secretos en las historias. Esta serie incluye varios clásicos de la NES, entre ellos está Balloon Fight, Clu Clu Land, Donkey Kong y Donkey Kong Jr. Math, Excitebike, Golf, Pinball, Tennis, Warriors Woods, Baseball, Soccer, Donkey Kong Jr. y Donkey Kong 3, Punch Out, incluso éxitos como Mario Bros. y Super Mario Bros. y La Leyenda de Zelda. De hecho, hay otros juegos que se añadieron en una actualización de Animal Crossing New Leaf, y estos son un juego basado en panel de P.O.N. llamado Puzzle League y Desert Island Escape. Como ves, esta serie ofrece muchos juegos de la NES. Claro que debe aparecer algún juego de Mario, ya que Nintendo tiene juegos increíbles clásicos que son fáciles de colocar en sus títulos más recientes. Super Mario RPG toma lugar durante un rutinario rescate de la princesa, pero después un mensajero le informa a Mario que una espada ha destruido la vía estrella que concede los deseos del mundo de Mario. La única manera de volver a pedir deseos es recolectando las 7 piezas de estrellas. Curiosamente, Bowser está a tu lado en esta ocasión, batallando a un mal común. En el Reino Champiñón te puedes encontrar una Game Boy y jugar al clásico Beetlemania. Otro RPG de los plomeros es la serie Mario y Luigi Superstar Saga, donde puedes jugar a Starstash Smash en un arcade que encuentras en el pequeño pueblo Fungitown. De hecho, la primera vez que pruebas este juego es un punto importante de la trama. Algo que se ha hecho común en los juegos de Rockstar, es que incluyan juegos dentro de sus juegos, y esto lo puedes ver en varias series. Empezando con Grand Theft Auto San Andreas, mi GTA favorito y la infancia de muchos, habían juegos basados en otros, como Go Go Space Monkey que es un clon de Tempest, Let's Get Ready to Bumble que se basa en Asteroids, y They Crawled from Uranus, un clon de Defender. Es increíble pensar que San Andreas salió hace 14 años, porque la cantidad de detalles es increíble, y también puedes jugar billar. Los más recientes GTA IV y V, te permiten jugar a Cube 3D, que también aparece en las expansiones de la cuarta entrega. Rockstar ha probado crear gemas inesperadas de vaqueros, y hasta estudiantes. En Bully, hay varios arcades donde puedes jugar a Not Shots, Monkey Fling, Consumo, y Future Street Race. De hecho, el último también tiene una versión tridimensional. The Warriors es una obra maestra poco mencionada de Rockstar, con un combate profundo. En él podías encontrar un viremo basado en Final Fight y doble dragón, llamado Armies of the Night. ¡Suscríbete al canal!